¡Canto a Dios, santo, santo! ¡Canto, santo, santo! ¡Canto es el Señor! ¡Mierda se está en tierra y la tierra! ¡Mierda se está en tu gloria! 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 ¡Mier Tu voluntad, la tierra abierta, como en el cielo, la razón es nuestra carne de cada vida. Tu voluntad, la tierra abierta, como en el cielo, la razón es nuestra carne de cada vida. Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, perdona Dios. Jesús, un abrazo, sin el cielo, la carne de cada vida es mi corazón. En libertad, en libertad, esta es la paz y solo Dios te puede dar. En libertad, en libertad, en libertad, esta es la paz y solo Dios te puede dar. En libertad, en libertad, esta es la paz y solo Dios te puede dar. ¡Voy a ver la iglesia por dentro! ¡Voy a ver la iglesia! 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 ¡Suscríbete! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 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 Amén.